Libro versus película, la saga de Harry Potter. En las películas, el personaje Cho Chang es totalmente secundario y encima la hacen quedar como tremenda traidora cuando entrega a Harry a manos de la hortiva de Dolores Umbridge. Lo que no te cuentan es que en los libros es cruelmente torturada por esta vieja para que terminara de confesar el paradero de los magos. Peter Pettygru, la rata, desaparece por completo en la última película de la saga de cine, los fanáticos de las películas no sabemos cómo termina este personaje. En los libros, esto queda mucho mejor explicado. Pettygru trata de estrangular a Harry con la mano de plata que le dio su amo Voldemort, pero al recordar que Harry una vez tiempo atrás le había perdonado la vida, este personaje duda. La mano de plata de Voldemort se vuelve contra él y lo estrangula hasta la muerte. En los libros, incluso la familia Dursley tiene su propia redención. Dudley, el primo de Harry Potter, le pide disculpas por todos los años en los que lo trató terriblemente mal. En las películas, bueno, sigue siendo el mismo gordito malo de siempre. En las películas, el hospital psiquiátrico donde tienen encerrado a los padres de Neville Longbottom no hace ninguna presencia ni mención. En los libros tiene mucha más presencia e importancia, sobre todo por lo mal que tratan los magos las enfermedades mentales de manera muy cruel. La historia de fondo del mapa del merodeador o la historia de origen de este curioso mapa se deja de lado completamente en las películas. Por los libros, sabemos que era usado justamente por los cuatro merodeadores, Remus Lupin, Sirius Black, James Potter y Peter Petiru, para poder esconderse y acompañar a Remus Lupin cada vez que se convirtiera en hombre lobo. Si te gustó y querés una parte 2, dale al corazoncito y dejanos tu like. Remus Lupin, Sirius Black.